Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Hay una lluviecita pertinaz, una lluviecita que nos está cayendo. El 19 de julio estuvo en peligro. Marcio había dicho que no iba a llover, le estoy reclamando aquí públicamente. Él dice que son pasaditas de nubes. Vamos a ver cuánto tardan en pasar las nubes. Rosario Murillo puso en 3 y 2 a Marcio Vaca, director de Ineter, que ya estaba listo para ser enviado al Panteón de los Asesores de la Presidencia para temas diversos. Hay una lluviecita pertinaz, una lluviecita que nos está cayendo. Afortunadamente, la compañera salvó el día, descubriendo la danza chorotea que repele a la lluvia. Uca, chaca, uca, 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 chaca, uca, 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 chaca, uca, uca, uca. Ella siempre tiene que resolverlo todo, pero nos estamos adelantando. El 43 aniversario del 19 de julio siguió la tónica de los últimos años. Atrás quedaron los actos de masas. Ahora, tenemos eventos cuidadosamente escenificados, que minimizan la exposición de Daniel Ortega. Funcionarios sancionados, miembros electos de la JS y artistas en la planilla del gobierno, son los protagonistas de un montaje transmitido a todo el país por cadena nacional de televisión. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva el Frente Sandinista! Ante la audiencia controlada, la medida del éxito está en las delegaciones internacionales. La dictadura está tan mal que solo vino un jefe de Estado. El primer ministro de Cuba, el compañero Manuel Marrero. El primer ministro de Cuba no vale porque se quedó dormido. De Bayor Calado, llegaban allí, a la entrada del río San Juan, en la costa del Caribe donde esto estuvo. Ese imagen me representa. Decían los imperios que el que dominara ese paso, dominaba toda América. Pero me estoy distrayendo. La estrella del show fue Ralf González, primer ministro de San Vicente y Granadina. ¿Quién? Ralf González, primer ministro de San Vicente y Granadina. Daniel le dice tío Ralf, todavía no sé por qué. Es el tío Ralf, que se ha volado como 19-19 de julio porque tiene 20 años como primer ministro de su país. No en balde Daniel Ortega le dice tío Ralf, no vino Maduro, no vino Díaz-Canel y no vino AMLO. El presidente de México se está reponiendo de la cepillada que le fue a dar al licenciado Biden y la doctora Harris. Es nuestra amiga, inteligente, honesta. Pero bueno, el que no vino no hace falta y el que está no sobra. O algo así. El acto duró 3 horas y 40 minutos, con casi la mitad dedicada a un soporífero talent show, curado por la compañera Rosario. ¡Vamos compañero! Los músicos del régimen interpretaron 25 números de su cancionero propagandístico. Considerando la redundancia musical, el 43-19 se debería llamar Siempre es lo mismo. ¡Vamos con Daniel! ¡Vamos adelante! Ojalá no nos demanden los herederos de Raúl Velasco. También se presentaron personajes de la farándula dictatorial, como el boxeador Román el Chocolatito González. Acuérdense de esto cuando vuelvan a verlo peleando por dólares en el imperio. Con nosotros está aquí el gran campeón de nuestro pueblo, el Chocolatito González. Siempre con su pueblo. La compañera Rosario cedió a sí misma una promoción. Ahora ya no tienen que esperar al chingaste. Ella es una de las oradoras principales. Aquí no reina el odio. Aquí ni pudieron ni podrán. ¡Hala! El discurso es el binder entero. Pero bueno, para ella es terapéutico, porque ventiló todas sus fobias y traumas. Aquí ese yanqui enemigo de la humanidad se ha encontrado la horma de sus zapatos. Menos mal que el yanqui no es rencoroso y le está extendiendo su hospitalidad a la ex nuera presidencial Yadira Letts. Miren cuánta agilidad. Con la mano derecha le sostiene el pelo y con la izquierda los papeles. Ahora Camila tendrá que actualizar su perfil de LinkedIn e incluir en la sección de habilidades, pisa papeles y prensa pelo. Aquí nuestra bandera azul y blanca rescatada una vez más con la bandera rojinegra. ¿Ya no echarán presa a la gente por ondear la bandera azul y blanco en la calle? No permitimos que se tiña con sangre, con sangre de hermanos. Dice eso tres años después de teñirla con la sangre de más de 300 hermanos, incluyendo menores de edad. El punto culminante de la noche fue la entrega de la Orden Sandino a el nuevo mejor amigo de la pareja dictatorial. Daniel Ortega, su madre, esposa y vicepresidenta, comrade sister, Rosario. Los heados de las instituciones nacionales de la República de Nicaragua. Parece que el tío Ralf está claro de que aquí se acabó la división de poderes y que solo Ortega y Murillo mandan. Ayer estuve con el pueblo Garífona en Orinoco. Ay tío Ralf, qué lástima que no visitó también a los mezquitos de Obozahuás, que podrían haberle contado sobre las masacres perpetradas por los colonos bendecidos por la dictadura. Un país de grandes logros. Nadie contaba con que el tío Ralf fue a la misma escuela de oratoria que el comandante Ortega. Ahora sí tío Ralf, después de 21 minutos, te va a tocar una sesión personalizada de Lecciones de historia engañosa con el abuelito homicida. Las potencias, los ricos, sencillamente exterminando al que no se sometía. ¿Por qué eso me suena familiar? Ah, sí, porque ellos tienen secuestrados a más de 180 presos políticos, porque no se someten a los designios de una dictadura familiar. En 1853, ya están las empresas Yankees disputándose el paso por Nicaragua. ¿Por qué? Porque desde la llegada de los españoles y luego los ingleses, que le disputaban territorios también aquí a los españoles, descubrieron que aquí en Nicaragua, bueno, es un territorio estrecho de la cintura de América. Somos una cintura de los países centroamericanos, un costito. El comandante podrá ser un dictador tenebroso, pero hay que reconocer que tiene la capacidad de hablarte como si fueras la única persona en una multitud. En la zona del río San Juan, hicieron incursión en muchas ocasiones los ingleses, incluyendo el famoso almirante Nelson. Pobre tío Ralph. Y entonces ahí ya fue el dominio completo de los yankees de Nicaragua, con Somoza como presidente. La elección de historia para el tío Ralph terminó convenientemente en el año 1934. Así, Ortega no tuvo que entrar en los detalles cochambrosos de cómo su dictadura familiar se parece a la dictadura somocista. Y solo entonces se acordó del tema central en la obra de teatro escrita por la compañera Rosario. Los diálogos son para ponerle la soga al cuello a uno mismo, y que uno mismo se ponga la soga al cuello. Sí. 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 Se quedó embrecado. ¿Qué diálogo puede ver con el diablo? Como dice el Che, a los yankees, al imperialismo, no se le puede creer un tantito así. Ni un tantito así. ¿Seguro, comandante? Porque solo hace unas cuantas semanas mandó a Laureano a tocarle la puerta al yanqui para, pues, dialogar. En realidad, no hay negociación posible. Primero, porque la masacre desatada por Daniel Ortega y Rosario Murillo los hace no aptos para gobernar. Ya no digamos dialogar. Segundo, con quien tienen que dialogar es con los nicaragüenses que han oprimido. Empecemos por los familiares de los más de 300 asesinados y los más de 180 presos políticos que deben ser liberados de inmediato. Pero la pareja dictatorial está comprometida con una realidad alternativa. Esa que le garantiza poder absoluto e impunidad. ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva la compañera! ¡Aquí estamos! ¡Y de ahí! ¡Algarabía! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡No, no, no! Hay que poner límites. Si ya habló en el acto principal, no hay chingaste que valga. No nos damos a callar Exigimos la liberación de los más de 180 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Buenas noches.